¿Cómo se viene este verano en cuanto a tus desfiles, tus presentaciones? ¿Qué vas a hacer? Tengo varios planes muy copados para hacer durante todo, desde 15 días en adelante, hasta marzo. Hacer varias cosas en televisión, hacer un desfile muy lindo, llamado Las Sirenas de Piazza, que yo ya lo comenté. Que estoy viendo en realidad dónde lo voy a hacer. Si lo hago en la costa o lo hago en Capital Federal para todo el país. Creo que lo voy a hacer en Capital directamente para que lo vea todo el público. ¡No! ¿Qué me la puso? ¿Qué me la puso? Es lo que quiero saber. ¿Qué me la puso? ¿Cómo fuiste? Yo no tengo nada que ver. Gracias.